Te quiero con amor sincero En ti para que estemos juntos en todo momento Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Y búscate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y llévame a tu celo En una pompa de jabón Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré Como nunca jamás me había enamorado Tú eres el mejor, tú eres La dicha que soñaba un día Y tú eres todo para mí Y yo también quisiera hacer todo en tu vida Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibúscate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y cántame que soy amor Y cántame que soy canción Dibúscate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y llévame a tu celo En una pompa de jabón Y en una pompa de jabón En una pompa de jabón Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y llévame tu pelo en una bomba de jabón